El pacto es historia, no histórico. La obra sentencia de María Fernanda Cabal al Partido Político. Ante los resultados de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, diversos sectores políticos y sociales han interpretado el panorama como un golpe directo al gobierno del Partido Político del Pacto Histórico. Dicha lectura contempla la manera en que se estructuró el poder regional, sobre todo en las principales ciudades del país. A través de su cuenta de X, la senadora María Fernanda Cabal expresó, No insistan, ni hagan cuentas que no existen. El pacto es historia, no histórico. De esta manera, la congresista del Centro Democrático se subió al bus de quienes ven los resultados de los comicios como una paliza electoral en contra del presidente Gustavo Petro. Y es que desde el sector gobierno no ha faltado las cuentas para demostrar que los resultados de las elecciones regionales, por ejemplo, el jefe de estado escribió, El 70% de las curules dédiles de toda la ciudad de Cali son del pacto. Ahora hay una bancada de cuatro diputados en la asamblea, no hay uno solo. Y tres concejales en Cali. El avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de Colombia es gigantesco. Es solo Nariño y Cauca se ganan las dos gobernaciones y 40 alcaldías. El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política. Nariño y Cauca Nariño y scary Nariño y dia Nariño y semester Nariño yいて